hola hola a todos para esta pulsera de nudos franciscanos vamos a utilizar 16 cuentas del color que tú prefieras un metro con 40 centímetros de hilo terlenca también vamos a utilizar un pitillo una pajita un popote como le digan en tu país unos dijes colgantes vamos a necesitar un trozo de cinta un encendedor unas tijeras vamos a iniciar modificando un poco el pitillo para esto vamos a cortar 3 centímetros y vamos a recortar a lo largo ahora vamos a abrir aquí así y vamos a recortar unos milímetros así a lo largo luego vamos a volver a enroscar y a darle la forma al pitillo pero para que quede más estrecho más angosto ahora con la ayuda de la cinta vamos a volver a pegar el pitillo pero que nos quede más angosto lo forramos así y lo pegamos bien y ahora vamos a recortar vamos a cortar estos sobrantes de cinta vamos a coger el hilo terlenca de un extremo con el pitillo así lo agarramos bien y le vamos a dar una vuelta alrededor del pitillo luego lo cruzamos haciendo como una equis y damos cinco vueltas en total así luego vamos a tomar el otro extremo del hilo y lo pasamos por la izquierda en el agujero del pitillo aquí por donde sale la colita del hilo lo vamos a meter vamos a sacar con cuidado el pitillo hacia la derecha del nudo y ahora con cariño vamos acomodando y alando el hilo e ir apretando sin que se nos desordene con mucho cuidado vamos alando y vamos acomodando las vueltas del nudo y vamos apretando ahora tomamos el metro y desde el nudo que hicimos medimos 7 centímetros dejamos una largura de 7 centímetros y desde aquí vamos a iniciar a hacer el otro nudo franciscano tomamos el pitillo lo ubicamos así y con el hilo vamos girándolo alrededor del pitillo empezamos siempre lo cruzamos y luego como una equis y luego le vamos dando cinco vueltas en total luego tomamos el otro extremo del hilo y lo pasamos por la izquierda en el agujero y lo sacamos por la derecha y vamos retirando despacio el pitillo hacia la derecha aquí vamos acomodando el nudo vamos alando y con los dedos vamos acomodando voy a pulir la punta de este extremo del hilo y voy a meter dos cuentas vamos a realizar el mismo proceso tomamos el pitillo y le damos vueltas alrededor cruzamos aquí como una equis y le damos cinco vueltas que nos queden bien uniditos los hilos ahora tomamos con la mano para que no se nos desbaraten las vueltas y metemos el otro extremo del hilo por aquí por el agujero de izquierda a derecha y alamos ahora vamos sacando poco a poco el pitillo y acomodamos el nudo vamos alando el hilo hacia la derecha y vamos ajustando vamos alando con estos tres dedos vamos alando y vamos acomodando hasta que nos quede bien ajustado seguidamente vamos a introducir otras dos cuentas sujetamos nuevamente el pitillo con el hilo así y le vamos dando vueltas alrededor lo cruzamos al principio haciendo como una equis y luego le vamos dando cinco vueltas más luego con la mano así agarramos bien las vueltas y metemos el extremo del hilo por el agujero de izquierda a derecha vamos sacando con cuidado el pitillo hacia la derecha y ahora con cuidado vamos alando el hilo derecho y vamos acomodando con los dedos el nudo vamos alando y vamos acomodando acá con estos tres dedos vamos alando y vamos acomodando vamos ajustando una vez más metemos otras dos cuentas más para seguidamente realizar otro nudo franciscano vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Este trozo de hilo lo vamos a ubicar por debajo del pitillo y vamos a ir enrollando alrededor del pitillo y de los hilos de la pulsera. Cinco veces, de igual forma que veníamos haciendo los nudos franciscanos. Luego, este hilo lo vamos a ubicar por el agujero del pitillo y vamos a ir retirando el pitillo. Con cuidado con cuidado de que no se nos vaya a deshacer las vueltas del nudo. Vamos ajustando el nudo. Vamos ajustando el nudo y vamos tirando de los dos hilos sobrantes del con el que hicimos el nudo. Voy a deshacer las vueltas del nudo. Voy a deshacer las vueltas del nudo. Y vamos ajustando el nudo. Y vamos ajustando el nudo y vamos ajustando. Hasta que nos quede bien ajustado. Luego, tenemos que recortar los sobrantes de los que estábamos alando. Y los vamos a sellar hacia arriba. Recortamos el otro sobrante con el que realizamos el nudo. Y lo sellamos y lo pegamos hacia arriba. Ahora, vamos a realizar el último nudo que va en esta cuerdita. Y vamos a realizar el mismo procedimiento para hacer nuestro nudo franciscano. Damos 5 vueltas. Y luego, este hilo lo pasamos por acá, de izquierda a derecha. Y retiramos el pitillo. Y vamos ajustando. Vamos a remover. Vamos a cortar los excedentes de estos hilos. Y lo sellamos. Y lo sellamos. Primero este. Y ahora este otro. Con los dijes vamos a utilizar estas dos pinzas. La de punta redonda y la de punta plana. Vamos a abrir las argollas. Y las vamos a meter entre las cuentas. Luego vamos a meter este otro dije. Y ajustamos. Con la ayuda de las pinzas. Y luego, introducimos este otro. Y así. No olvides que si te ha gustado este video. Le puedes dar un like. O te puedes suscribir al canal. Aquí te enseño cómo queda. ¡Gracias! ¡Gracias!